muy buenas a todos gente bienvenidos a mi canal hoy os traigo un nuevo vídeo como ya sabéis en esta season 5 todavía estoy esperando confirmación por parte de los que obviamente analizan ese balanceo de armas a niveles estadísticos que los van metiendo como jay go true game data estamos esperando a la lista oficial pero es verdad que después de que la tacube la nf hacen tan bastamente y cala obviamente al aso 14 la bufeas en tan bastamente y la cronen la han dejado como está obviamente por lógica por lógica no quiere decir que sea 100% por eso me estoy esperando porque no me gusta hacer un vídeo de este es el meta de la temporada 5 en cuanto a armas pero es verdad que ahora mismo la eso 14 después del bufeo y la mp5 que sigue estando como está para mí es lo que lo que hay que llevar ahora mismo se me automáticamente obviamente semi automática también la puede llevar automática que también la verdad tiene bastante cuenta en tu kill y bueno vais a ver una partida que es justo de hoy la hemos sacado hoy tengo vídeos de atrás pero es que la partida de hoy también bastante bastante top así que os la tengo que mostrar sobre todo ese final lo que os digo espero que la disfrutéis un montón para mí es la eso 14 y la mp5 la llevo utilizando desde que salió la temporada 5 desde desde que salieron la nota del parche yo estaba ya muy seguro de que va a ser la eso 14 lo que digo cuando tenga la confirmación os haré un vídeo explícitamente de las mejores armas de la temporada 5 en este caso 100% 14 es meta eso estoy 100% seguro no tengo ningún tipo de dudas lo vais a ver también en la partida no os quejéis de que no es que hay muchas kills solo con la mp5 también hay con la s de 14 también hay con eso 14 pero no puedo hacer un gameplay en rank es en iridescente con 14.000 puntos jugando solo a eso 14 que soy muy tiquismiquis los conozco así que eso voy a dejar la clase de continuación de la s o 14 es la misma de siempre no tocado nada igual que la mp5 sigue en actuar absolutamente igual siempre son los mismos accesorios mismos ajustes y nada espero que disfrutéis un montón ya queda poquito para ese mundial quedan tres semanitas así que bueno que por cierto hoy lo siento mucho por por explicarme demasiado pero con justo hoy ahora hace un momento hace un par de horitas han baneado de la ranked el estrella y el rpg así que gracias activision después de un mes y medio por trabajar por hacer algo ahora sólo falta que arreglen los increíbles bugs que hay y que obviamente valen a la cantidad de setos la oleada de setos que está viendo esta semana está siendo descomunal para mí el peor estado de warzone sin ninguna duda en cuanto a hacker sólo quería decir eso así que eso os dejo con el vídeo pero disfrutéis un montón dejarme un buen like si os ha gustado tenéis abajo la caja de comentarios para decirme que os parece el vídeo con carmas se estáis usando vosotros cuál es la que mejor está yendo probar mi arma creo que os va a ir muy bien sobre todo da igual que se ha ido mando tecleratón de locos y si no estáis suscritos recuerda que puede suscribir que es totalmente gratuito y podéis activar la campanita para que se notifique de cuando subo vídeos y que os dejo por aquí os dejo con el vídeo nos vemos en el siguiente adiós gente os vengo a traer la clase de la dmr la s o 14 de cómo la llevo yo actualmente en la season 5 con el cañón more master de 55.88 lo tenemos en estabilidad de retroceso alcance de daño la bocacha llevo yo la lock shot kt 85 arriba derecha tenemos la munición de alta velocidad vale lo tengo un poquito abajo en menos cero punto en menos 0.32 y sin tocar absolutamente nada de aquí podéis utilizar el acople en vez de esta munición si veis que os cuesta mucho disparar rápidamente con el arma esperamos así es como la yo yo y así es como mejor me va tambor de 50 y después llevo la mirilla la s z long wall que ya sabéis que es de un pack de la tienda la cual hace que básicamente la mirilla se vea con este punto azul y si no pues obviamente tenéis básicamente el tema de la mirilla de la am o p o la s z rechargue que básicamente son las dos mejores fuera de esta porque la otra es de pago y obviamente lo tengo puesto con más 1.65 y todo en cerca la gente en el la gente se le deja hacerla se meten dentro solos no pero Estoy viajando sin placa poco a poco, chavales, no tienen placa dentro, esperad, esperad. Ha matido dos, ha matido dos. No me ha quedado. No paraba de dispararles a través de la pared, yo lo sabía. Sí, igual, igual, si estaban sin placa todos. Vamos a hacerlo rápido y yo cogería la llave, ¿eh? Qué guapa, ¿eh? Del Ciri, ¿eh? Acaban de tropear aquí en la plaza, chavales, podemos punar, ¿eh? ¡Tiro, Aria! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El de la izquierda, todos! ¡Todos el de la izquierda! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mata desde la izquierda! Bueno, los demás están corriendo para ti o para hospital, no hay más. Ir para la zona porque ya van a correr, entonces la hacemos y ya está. Me quedan a mí. ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Tiro en humo, tú! ¡Está cracker, está cracker! ¿Le podéis pegarme en miedo? ¿Puede izquierda a otro? Tranqui, 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 le pego yo. Se va, se va, se va. Vale, vente, vente. Vente, vente, vente. ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Mucho dinero aquí, mucho dinero aquí, ¿sabes? UAVs y de todo, pillar ahí, autores, bueno, bueno, hay un autores ahí, si lo quieres ¿Puedes pillar? Tengo, tenemos todos, tenemos todos. Vamos a pillarlo, si tenéis espacio, ¿sabes? Eh, a ver. Pues yo sé, fíjate. Copio, copio, copio. Bueno, a jugar de verdad es todo. No hay una caja más que abre. Sí, déjalo. Haz el entero, si quieres. Dispare al frente, puente, 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 puente. ¿Puente? Sí. Voy a tirar mi VUV. Ahí se va. Ahí se va. Sí, son dos. Le duele, le duele, le duele, le duele, le duele. Le duele, le duele, le duele, le duele, vaqueo. Voy contigo. Me estás apuntando, cuidado. Le voy a S por aquí, por izquierda. Te hago la altura. ¿Muerto? Ahí le puedes hacer trucos. Conmigo el otro. ¿Está abajo? Está abajo. Te pillamos igual. Sí, sí, pilla a la izquierda, pilla a la izquierda. Pues sabemos que hay uno aquí solo. Está revivido. Que lo he visto yo. Este está solo, el de verde. Voy a tirar otro VUV, ¿vale? Ok. Voy. Es verdad, tío. Es horriblemente falso lo que me ha echado un tiro, bro. Es que es horriblemente falso, tío. Tiendo flex. Y no te la crees. Y no jodatela, eh. Me da igual. Tocado. ¿Batido? No, voy, voy, voy. Hazle entero. Hazle entero. Y el otro está arriba. Lo será compañero, eh. Sí, sí. Hay tres tíos aquí. O dos. He visto dos. Ah, te amores. Comprate ahí uno V o algo, flera, normal. Tengo, tengo, tengo. Tíralo, tíralo, por favor. Voy a disparar el colega a la izquierda. Ah, vale, quiero llevar algo. Lo siento yo. No, 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 tranquilo. Te van, te van, te van, te van. Vale, vale. Juega tú, juega tú, si quieres. Juega tú, juega tú, juega tú. 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 Juega tú, juega tú, juega tú. Me he tirado humo para molestar. Un tiro al de fuera. Me vea el Heglish. Ah, qué portera, ¿eh? No he pisado. Abatido el de arriba. He tirado humo para molestar. Un tiro arriba. Corre even. ¿En qué parte está? Arriba en segunda, Tony. Sí, 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 sí. Aguanta, aguanta. Están arriba todos. Conmigo. Está solo, ¿vale? ¿Dónde está? Fue volando, fue volando. Está arriba, está arriba, está arriba. ¿Qué imposible es este? Lo va arriba, lo va arriba, lo va arriba. Tienes el santo tufle, ¿eh? ¿Vas a subirte con él? Sí, ya. Crackado, crackado. Joder, me he caído aquí arriba. ¿Arriba el todo o hombre? Sí, arriba el todo. Arriba el todo, crackado. Me he caído para atrás el muñequete. Super Saiyan God Milo. No tengo placas, tío. No tengo llego para darte ahora caja de placa, ven. Sube arriba. Sí, la IP, tío. La trenera, ¿no? Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Creo que nos ven volando, ¿eh? Creo que nos han visto volando. Está en dirección para el agua y antena. Está ahí la antena. Crack a tú, ¿no? No, Crack. Se me quedan bien, ¿eh? Joder. Yo también te la crean a veces, tío. ¿Has tocado? Me has tocado otro. En el agua puedo matar a los tres, ¿vale? Uno muerto, uno muerto, uno muerto. Tocado, tocado, tocado. Tocado, tocado, tocado. Todos, todos, todos. Me toca el de delante, ¿no? Todos nos quedamos muy chocados. Oh, buena. Pues, ¿eh? Buena, buena. Yo también le voy a dar con la piñita. Tiene dos venganas, chavales, si queréis, aquí, ¿eh? Sí, sí, pillo, pillo yo. Ahora me traes. No, yo hago aquí uno. Está abajo, está abajo. Está ahí. Está abajo, está abajo. Está ahí. Está abajo, eh. Está abajo. Está abajo. Está abajo, está abajo. Mira lo siento. Vaya, vaina. ¡No! ¡No me van a piquear o qué! Van con el humo, puede ser? Sí, sí. Tiene pinta. Van con el humo al agua. Sí. Venid, vamos a cruzar, 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 que le pegamos para herradar. Me he caído, me he caído. Me ha caqueado uno aquí. Tengo otro más craqueado aquí. No veo nada. Me ha dado la kill de uno, me ha dado la kill de uno. Se han muerto por respirar, chavales. Sí, chavales. De verdad, la gente... Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Está saliendo por aquí, por fuera. Qué angustia, tío. No, está en el agua. No, está en el agua, agua bastante. A la izquierda. La vuelta que se acaban de dar en el agua, chavales. Le puedo dar... Joder, no es que se mueren. No se ha arrebatado. Está delante, está delante. Ah, vale, sí. Vale, literalmente. Lucifer, Toni. No entiendo, tío. O sea, acabo de llegar, me asomo ahí, tío. Y está el tío pegándome... Pegándome todo. Subiros aquí, subiros aquí. Vamos a por los de izquierda, chavales. Si queréis. Agua, 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 chavales, agua. Me tengo, Toni. Franco, derecha. Crackado, crackado, dentro, abajo. Ahí, ahí, ahí abajo, ahí abajo. Me han tirado precisión. Cuidado. Otra baja. Compartalma. Compartalma ahí, chavales. Ahí dentro. Lo veo, lo veo. Le he dado una bala. Está sin escudo este. El del agua sigue ahí, eh. Sí, lo sé. Se va, se va. Desde aquí yo no tengo... No tengo disparo, creo. Se ha dado para adelante, ¿no? A pelearnos para adelante, chavales. Estos se están escondiendo, tío, no sé. Nos miran, eh. Uno le cae, le cae. Todo para abajo, mejor. Sí, tío. Están peleando. De adelante tengo gente, Toni, cuidado. En el burger, ¿eh? En el burger hay gente. Vamos por detrás, vamos por detrás uno, por detrás uno. Están el mío. Uy, ha liado aquí. Partido uno. Me ha plaqué. Cuidado, cuidado. Precisión también, cuidado. Otro muerto, dos muertos, dos muertos. Está una bala, está una bala, está una bala, está una bala. Bueno. La mata a la precisión, no es tarde. Sube uno. Sube, sube, sube ya. Apuntar. 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 Apuntar de abajo. Me voy muy del abajo. Me voy al abajo. Abajo. Abajo, abajo. Tengo mirandas a otro. Arriba, ¿no? Un tiro, chavales. Arriba. Venga, abajo. Está arriba. menos de arriba, chico. Si no, no nos va a hacer falta, estoy bajando, que vaya. Claro, claro. Tengo yo dos, tengo yo dos, Pelu. Tengo tres, cabrón, las lío. ¿Tenemos los médicos si no tenéis? Yo pillaba una casa de estas y matamos a los de aquí, o yo qué sé. Tenemos los de atrás, tenemos los de atrás también, chavales. Lo vemos con esta fortaleza, aprovechar y ya está. Claro, claro. Están mirando ya el de arriba. Hay uno a la derecha solo, chavales, que no está alto. Hay uno a la derecha solo, chavales, que no está alto. Dos, 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 dos. Voy, voy, voy. Voy a seguir a este edificio para cerrar a estos, chavales, dos. Se van a pelear, se van a pelear, se van a pelear. Están subiendo escaleras, uno. Están pegando aquí delante. Vamos para arriba o para los de abajo? Yo estoy aguantando a tres, chavales. Los gente, me suben, me suben. Aguanta, 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 aguanta. ¿Tú estás arriba? Vamos. No, no, él está fuera, él está fuera. Vamos a por los de arriba, pelu. Vale, vale. Hay mucha gente aquí. Pero yo pensaba que serán los que están fuera. No, pero es que nos han venido todos estos. Me voy, me voy. Me ha quedado. Me ha quedado. Una mierda atrás ayer. Bueno, chicos. He tenido que tener estos. ¡Delante! ¡Delante! ¡Sergí! 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 Cerramos con Tony, cerramos con Tony, cerramos con Tony. Cerramos con Tony. Me muero, me muero. Tranquilo, pelu. Tranquilo, papo. Me muero de nuevo. Acarribo rápido. Me muero de nuevo. Griego de nuevo. Griego de nuevo. Griego más allá del enemigo. ¡Sergí! Me deja. No me deja de arreglar. Lo traes que revir. ¡Sergí! ¿Los de abajo con calma, chavales? Ya están muy cerca, chicos, ahora ya. Sí, pero ¿le vamos por abajo? ¿De vente? Sí, autopista, autopista, muerto. Tomás, autobinden, muertos. abajo, 2. Voy con Tony. ¿Aquí está, tío? Ha subido aquí arriba. Estarán en 5 segundos, Toni, ¿eh? ¿Hace falta ir? Hombre, ya estoy aquí, bro. Hay otro, creo. Con cuidado. ¿Has dado a la izquierda? Ha tirado. Estamos muertos, vamos. Arriba, arriba, arriba. Vamos por izquierda. Por izquierda, por izquierda, por izquierda, por carretera. Por carretera, por carretera. Tranquilo. Sí, sí, sí. Tranquilo, me plaqué, bro. Los tenemos todos abajo, ¿vale? Intentamos tirar la casa antes que no hay esa, ¿vale? Nos tiramos. Sí, sí, sí. Arriba, cuidado. Un muero y pasamos. Sí, aquí nos peleamos, aquí nos peleamos. A puntar para adelante y ya está. Vamos, aquí conmigo. Abajo, 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 abajo. No, muero, muero, muero. Vengala, vengala. Vengala, vengala. Se mataba a dos de esos, no sé... Vengala, vengala, vengala. Ah, vengala, vengala. ¿Quién es un tío abajo, Fles? Está abajo justo en mi loot, en la puerta, justo debajo contigo. En el loot, en el loot, en el loot, en el loot. En el loot lo tiene. Voy a caer ahí, eh. Pues tengo al team y a la derecha, en esa casa. Hay que matar a los de Eston. Sí. Pero yo no... A De Ston y Fles hay que matar aquí. Usarme de base, usarme de base. Yo estoy muerto. Que va, que va, que va. No tengo flaca, bro, y no tengo nada. Ahí está. Gracias a darle. ¿Todos muertos? ¿El médico? ¿Es médico? He jugado con bengalas, me muero. Tirame la bengala, me muero. ¿Cuántas tienes? Tengo tres bengalas. Tirame la bengala. Me muero, me muero. Me muero, me muero. He tirado yo una antes de morir, creo. Tranquilos, hay tres bengalas ahí. Tira uno, Tony. Hay tres fudging bengalas. Tirad otra si queréis. Tengo yo una, tengo yo una. Me pegan de lejos. Palante, 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 Tony. ¿Le podéis pegar más conmigo? Paramos, por favor. Están ahí la roca. Hay el otro, botón marcado. Bajo, 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 ¿no? En tres, tres. Me puede rematar a uno. Este me he reído en pelo. ¿Le he jugado a este? He quedado en dos. ¿Tres está? Tocado. Le he jugado, le he jugado, le he jugado. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Cómo les he reventado con la STB del suelo. Dios mío. Cuando me estaba diciendo que tenía uno abajo. Sé que venían los de Tony, los que habían matado. También han matado a ti. Y digo, vale. Tengo al team ahí delante. Me curo, me tiro el humo y os revivo, ¿sabes? Es que si no era imposible. Sí, no, no. Yo te estaba... Ya, ya, no. Si estaba bien. Cuando me ha dicho que tenía el otro abajo, me tiré el humo, revivido y la piñita y listo. Qué barbaridad de final, tú. Oye, yo no sabía esto, pero ¿sabéis que cuando se están abatiendo podéis darle al botón de la fortaleza y mientras el muñeco está tumbado a tirar a la bengala? O sea, el botón de la bengala, no el botón de la fortaleza. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando estás abatido. Vamos a ver. O sea, yo estaba a punto de morirme, ¿vale? Sí. Y habéis empezado a decir lo de la bengala. Y digo, voy a intentar tirarla yo que estoy muerto. Y entonces la he tirado y ha salido la bengala cuando yo estaba abatido. O sea, mi muñeco ha tirado la pipa para arriba a revivir a alguien mientras estaba abatido. Sí, a ver, a mí a veces me ha dejado eso, que justo antes de abatirme me han dejado tirar la bengala. Pero estando abatido creo que no. La bengala la he tirado yo al final, Toni. La he usado yo. Más el de mí que la he usado, ¿sabes? No.